hola 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 mi gente bonita que tal como estamos aquí nuevamente en una rodada con estos hombres miren andamos con los meros red riders y miren estoy haciendo la batalla gente les cuento rapidito así donde estamos nos encontramos en san isidro lempa después de tacachico y en el municipio de olvidenlo pero nos encontramos en san isidro lempa nos dirigimos hacia un lugar que es más conocido como las cuevitas y en el camino nos hemos encontrado unos árboles frutales super lindos ahorita a continuación en el vídeo lo van a ver así que acompáñenme en esta nueva aventura y démosle es más quiero qué sí el pariente viene gente qué es eso sal de la lacto-lac miren estos son los ocotes de de iguana porque son conocidos así las personas no le gusta porque es muy ácido y sólo las iguanas lo consumen así está ácido no me chulada bueno amigos vamos a continuar aquí comiendo socotitos rumbo al río lempa seguimos viendo del pariente ella me templó 3 me comí de mes templó los dientes también no me cuidan los dientes de la cita pero está bien de jugada que felicitar a la lacto-lac en calidad ahí está miren palo de jocote de iguana dice ahí el mejor mejor es el que más sabe ahorita así que un corte de iguana y aquí vamos miren en este terreno allá hemos dejado las motos en una en una en un saguán que encontramos que tenía cadena ya no pudimos pasar así que ni modo nos tocó caminar señores ah obvio me están molestando porque dicen que tengo días de no salir con ellos así que continuamos señores a ver qué paraíso nos encontramos esta bonita miren ya llegamos a lo que es la orilla del río este es el río lempa si no me equivoco para que sí estamos a la orilla del río lempa ahorita andamos buscando una playa donde nos podamos quedar como se puede ver acá viene bastante gente turista la gente va bien este lugar bastante escondido a la gente puede venir a acampar a acampar acampar a mí no hay gente ahí hay fogatas hay varias cosas que no hemos concretado hay bastante bastante gente miren como les mostré venimos de este lado pero esa como que fuera una isla que divide prácticamente y no sé si se va a lograr apreciar bien en la cámara acá pero de allá allá donde unen que viene acá y viene allá entonces ese caudal que viene bajando trae una corriente todavía más fuerte que esta a saber por qué será o a saber de dónde viene también entonces y luis que estoy iniciando con luis que anda con nosotros él ya había venido acá y de hecho nos lleva para la playa donde estuvo para que podamos ahí poner nuestras cosas bañarnos un rato disfrutar entre amigos porque después de acá vamos para otro lugar a celebrar el cumpleaños de uno de los creadores de contenido si ustedes ya conocen gente les muestro ya cuando hayamos llegado para que vean dónde vamos a estar bien miento bonita por acá está la mini playa donde nos vamos a estar que nos vamos a cambiar nos vamos a bañar un rato bien pero dice aquí luis que el río está un poco revuelto así que ha llovido por el agua bien verdecito y es que es playita pero está revuelto el río y no se ve tan pachito fíjate gente un llamado de atención siempre lo hacemos nosotros tratamos de hacer énfasis para que todos podamos disfrutar de estos hermosos lugares la basura gente miren aquí hay basura hay bastante basura lastimosamente la gente que viene a disfrutar de estos lugares siempre deja sucio por favor siempre llevémonos nuestra basura así que vamos a proceder a cambiarnos nos vamos a cambiar a preparar para bañarnos señores bien amigos ya me cambié y hoy si ya estoy ready para bañar un ratico ahí se ve algo hondo pero vamos a tener cuidado y anda luis ya medio limpiamos un poco el lugar no andamos bolsas pero hemos tratado de limpiar por lo menos en la zona donde vamos a estar medio hacemos un lado lo que son un montón de hojas así que miren todavía hay demasiada basura en este lugar lastimosamente no andamos bolsas nosotros pero vamos a ver si nos bañamos un ratico ahí donde debe más pachito aquí estamos ya miren en esta 8 el bien de luis también y ahí está rica el agua aquí el hombre más guapo de las redes sociales este hombre claro no ve ese me miren me bota el look para mí en el río está sacón pero bueno aquí está este hombre disfrutando sí yo sí íbamos a pescar pero no traímos el hombre bueno y así se disfruta acá lástima que aquí es como bueno esta parte de arena se ve un poco fuerte la corriente cabala en medio allá bastante en medio se ve bien fuerte pero aquí no masito nos vamos a morir y hace poco estaba viendo un vídeo también que de hecho hay un vídeo están como en unas piedras así como aquella piedrona tomando el sol unas nutrias achi este yo pensé que los cocodrilos o la gente dice que los conocen como chuchos de agua los gatos de agua chuchos de agua gatos de agua en el río sucia decir que hay en el río sucia he visto ya el río sucia he visto nutria he visto nutria pero si de lejos pero si piensan ahí para nutria jajajaja para el gato jajajaja yo soy pez gato jajajaja a meterle lo bien pues de todos modos que amén me da el río lempa este creo si no me equivoco y si me equivoco pues soy humano jajaja es el río más más grande del salvador una trem que nace si también no me equivoco creo que en guatemala en guatemala o pasa el salvador y honduras pasa guatemala, honduras y termina aquí entre los ajá ajá si no sabía eso de hecho a mi me han dicho que creo que es por ahí por esquipulas creo que nace en el río lempa en el ramolino se ha hecho allá en mi nave ah está bien si si después de la acorrentada hasta allá de otro lado también en el ramolino si y si nadas ahí que pasa? claro consiguiéramos chalecos fíjate yo siempre quiero conseguir un chaleco para andar llevando la normalidad por lo menos te saca si ya no te jala una corriente o te puede jalar si debes te agarras y flotes ya no te puedes arrastrar pero por encima por encima ajá al menos te ven a donde vas si ah no pues si voy a conseguir un chaleco no y la verdad es que bueno personalmente yo si le tengo bastante miedo al río lempa porque siempre he tenido fuertes correntadas y he escuchado un montón de historias de gente que ya no sale si si te jala ahí vas a aparecer allá a honduras no andes loco no tampoco hay que quedar atrapado o flotar vas a traer a la playa pero como vas a agarrar terreno eso para arriba para donde quien sabe loco así como van las correntadas nunca se sabe para arriba jajajaja locólogos 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 porque miren este loco va a estar aquí miren que galán va quien dijo miedo y reportaje se va a bañar eh reportaje no te vas a bañar no eh gran botazón de fresco eh chublock venite hombre que delicia gente gran botazón de fresco ya me hacía falta una salidita así tenía pues si pero tenía bastante de no salir así a grabar con estos bichos así a lugares así hace falta miren tranquilito miren esto no es lodo sino que es arena o sea literal es arenía bien galán para estar aquí tranquilito es así a la orilla porque las correntadas del río si se ven bien fuertes bastante se hacen remolinos acá por esta área eh bien peligroso por lo que les mostré al inicio de que la correntada llegaba a un punto en el que se divide que se juntaba y de un lado venía más fuerte que del otro entonces vale la pena venir a un lugar así a pasar un ratito relajado con tus amigos con tu familia un pez gato vale la pena luego venir a visitar estos lugares si hombre que agusticidad si mire 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 que agustos que se vive el mero este video a quien le gusta andar en ríos que aprecia belleza señores el mero Trevor Klein nos está haciendo nos está despreciando allá Trevor no se quiere meter dice pero después de acá después de acá vamos para otro lugarcito ahí y vamos a ver si le grabamos un videito ahí entre amigos entre familia porque vamos a ir a saludar un cumpleaños mire gente ay que paz se vive acá en el río Lempa malgrito la bala 0 la bala 0 la bala 0 la botada de franco la cámara apago algo para que va es el pájaro que me amarilla es el pájaro que me amarilla si estabamos hablando gente el pájaro que solo le dice pipí a las prietas el pájaro que me aprieta el pájaro me aprieta El otro es el pájaro que solo quema marias. Ajá, las llaman marias. El pájaro que me muere. Joder, de la chancla, papá. Miren, estamos aquí disfrutando. Hablando de pájaro con estos bichos. Vamos a ver. Solo ves que en vez de las piedras tiró la GoPro. Ay, miren lo que pasó en la olla. Ya voy así con el bastón. Se abre. Salió la cámara. Ya vente a buscarla. 5 metros. De esa olla tengo 2 metros y medio. Pero ahí se perdió un buen tour usted. No yo les había dicho de ir ahí. Si yo les había dicho al chuve. Máje, la olla la conoces. Y si me dijo que vamos, que no sé qué. Y ahí fue que ya no. Porque la yaki ya no podía llevarnos, ¿no? ¿Por qué? Hey, bye. Gente bonita, estos bichos sí que no me han hecho reír. Un videito corto porque la verdad es que no hay mucho que mostrar acá. Pero siempre la recomendación para ustedes. Está bien bonito el lugar. Hay mariposas, lastimosamente. La basura, como siempre, pues es nuestro enemigo acá. Siempre que vayan a venir. Si ustedes gustan venir. Usted que viene de fuera del país. O usted internamente del país. Si quiere venir. Nosotros con mucho gusto lo traemos. O la traemos. O los traemos. Con toda la emoción del mundo. A que vengan a conocer estos hermosos lugares. Porque miren. Allá nos estamos preparando para irnos. Y siempre recuerden cuidar los lugares. Miren, es una lástima venir a estos lugares. Y encontrar esta cantidad de basura horrible. Ya tratamos de recoger lo más que pudimos. Lastimosamente la bolsa que andamos no es muy grande. Así que nos preparamos para irnos, señores. Y nos vemos en las motos. Gente miren, aquí vamos de regreso para las motos. Y justo a la par del terreno donde vamos pasando. Hay un terreno de yuca. Literal. Es un full cultivo de yuca. No se si se va a lograr apreciar bien. Pero déjenme acerco. Esto que ven ahí es yuca. Vengan los amigos. Porque estos son. Estos terrenos son de cultivo. Este es de caña de azúcar. Si no me equivoco. Ahí tenemos yuca. Y quien sabe que es más cultivo. Pueden haber acá en este lugar. Miren. Una cantidad increíble. Aquí hay un espacio. Miren. Todos estos cultivos. Siempre hay una persona pendiente. Que se encarga de regarlos. De abonarlos. Para posteriormente cuando ya esté listo. Sacar todos, todos los cultivos de acá. Me imagino que el sistema de riego que ellos tienen. Han de usar el riego Lempa. Como sistema de riego. De ahí sacan el agua. Para poder abastecer todos estos cultivos. De verdad que la naturaleza siempre está de la mano. Por así decirlo. Que quiere decir o no. Son terrenos acá. Nosotros como humanos. Como personas. Como lo quieran llamar. Nos encargamos. Ya sea de arar la tierra. De sembrar. Y como la naturaleza va de la mano. Siempre a la par. Río. Para poder abastecer de agua. Los cultivos. Que interesante. De verdad. Miren. Aquí vamos de regreso. Estos bichos pasaron cortando. Nuevamente. De los jocotes. ¿Jocotes que dijiste que eran o que eran? Tronadores. Tronadores esto. Y los otros que comimos eran? De iguana. De iguana. Ahí van ya estos. Con su jocotillo. Ay. Una mariposa. ¿Qué somos? Orugas. ¿Qué somos? Orugas. ¿Qué queremos ser? Orugas. Mariposas. Qué gran botón de freque. Así que señores. Ya casi llegamos. Por acá me voy a ir despidiendo. Ya estamos aquí. Un par de pasos de las motos. Gracias de verdad que por todo el apoyo que nos dan. Espero próximamente estar dando noticias del canal. Yo sé que ya pronto pronto voy a poder monetizar los videos. Primeramente Dios. Y gracias a su ayuda lo he logrado señores. Nos vemos a la próxima. Así que nos vemos mi gente hermosa. Nos vemos a la próxima. Ya van estos hombres hermosos ya caminando. Me despido en nombre de ellos. Y. Salud. El piso. El piso. El piso. En el piso. Gracias.